Informarle al pueblo cruceño que se ha iniciado a las 7 horas esta importante cruzada que está movilizando a alrededor de 12.000 personas personas que están actuando como supervisores y orientadores con el vecino, con la ciudadanía. Esta minga departamental tiene que movilizar a toda la población del departamento de Santa Cruz. Importante resaltar que el punto clave para terminar con esta epidemia triple es lograr la participación de la comunidad en la destrucción de creaderos de mosquitos. Se ha iniciado esta minga en los 56 municipios. Agradecemos a todas las alcaldías, subalcaldías, juntas vecinales, colegios, universidades, unidades, empresas, voluntarias y voluntarios, unidades militares. Y obviamente agradecemos muy de veras a todo el pueblo cruceño porque es el actor clave y con esto estamos convencidos que esta minga tendrá un efecto trascendente. Pedimos así mismo a la población que saquen sus residuos hasta mediodía porque de esa hora pasarán los recicladores para ver el material que se puede aprovechar y luego pasarán los vehículos de la municipalidad para recoger estos desechos. Hemos hecho una campaña de concientización en estos días pero es válido repetir que hay que botar botellas, vasos, platos, juguetes, ollas, baldes, llantas y otros objetos en deshuso que sean capaces de acumular agua. Debemos también tapar turriles, tanques, tanques bajos y olevados, pinajas, cántaros y hacer la limpieza de canaletas y de agua de lluvia. Estamos seguros más bien que esta jornada va a ser una jornada tranquila para servir esta minga como un encuentro familiar.